Pues buenas tardes a todos, soy TraxFonset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris, seguimos con la expansión Nemesis, que como dije ya en el diario anterior, en el vídeo anterior sobre la expansión, de repente estoy como muy emocionado con ella, es como que pintaba como sin más, una expansión de espionaje y tal, lo que habían hecho los 3 Super Iron 4, y joder, con el anuncio de la expansión y todo lo que han ido enseñando desde entonces, la verdad que va pintando cada vez más y más chula y desde luego me dan muchas ganas de volver a jugar al juego cuando esto se va. Así que ya lo veremos. Cuando estéis viendo esto, por cierto, estaré en directo en Twitch, así que si os queréis pasar estoy continuando con la campaña del grupo de Stellaris 4 del Príncipe de Egipto. En el diario de desarrollo de hoy nos presentan otra de las nuevas características principales de la expansión, que es el custodio. Básicamente el custodio es alguien elegido democráticamente por el Consejo de la Galaxia, por la Comunidad Galáctica, y que va a ser un poco el encargado de defender la galaxia, pues de las grandes amenazas exteriores. Aparte, nos hacen un teaser al final de algo así como conflictos diplomáticos, como crisis diplomáticas, que sería la primera vez que vuelven a un juego de Paradox desde Victoria 2, Heart of Darkness. Así que bastante chulo ese detalle, habrá que ver qué tal llegan, ¿no? En fin, diario de desarrollo 200 de Stellaris, no sé si habrá hecho 200 diarios de desarrollo de los 200, pero un alto porcentaje seguro. Y que bueno, dice que algunos imperios quieren prender fuego a la galaxia, pero otros tienen que encontrar su destino como sus defensores. Y como han mencionado en la última semana, la Comunidad Galáctica podrán tener sus propias herramientas para enfrentarse a las crisis y a los némesis, ¿no? Así que van a haber como dos superfuerzas galácticas que se tienen que enfrentar entre ellas, dos grandes némesis, dos grandes rivales. Uno va a ser el custodio galáctico y otro va a ser la crisis. Y ambos pues tienen que enfrentarse en esa mega guerra, ese mega enfrentamiento galáctico que se puede llegar a dar en un momento dado. Mientras sea un Consejo Galáctico, la Comunidad Galáctica, o sea, una vez se crea, una vez aparezca el Consejo Galáctico, la Comunidad Galáctica puede proponer a uno de los miembros del Consejo que se convierte en el custodio. Va a haber, es posible que haya distintas propuestas a la vez, pero solo una que acabe aprobándose, acabar eligiendo un custodio, ¿vale? Aquí estamos viendo, de hecho, pues algunas reformas galácticas que tienen que ver con estos custodios. No sé si está fuerte la música, vale, es típica cosa que tengo que vigilar un poco de vez en cuando, que a veces se me pasa un poco. Y que la Inteligencia Artificial va a tratar de votar a un custodio si hay alguna crisis que esté sucediendo, ¿vale? Cuando hay una crisis, pues tratarán de elegir a un custodio, ya que está el evento de que se ha elegido a un custodio, efectivamente. ¿Y qué hace el custodio? Pues el custodio tiene poderes especiales, tiene poderes dentro de la Comunidad Galáctica y tiene poderes también de fuerzas galácticas comunes, ¿vale? Como una suerte de las fuerzas de la Federación, las fuerzas de la Comunidad Galáctica. Para hacer efectivo el rol del custodio, ganar acceso, como decimos, a algunos poderes especiales y el custodio puede verse forzado a utilizar estas fuerzas especiales para afectar cómo se hacen las resoluciones en el Senado. Esto es interesante porque el custodio, me gusta mucho esto porque le están dando poder político al custodio, le están dando esa fuerza, ese... al fin y al cabo va a elegir una especie de... No es un dictador, pero sí que tiene ciertos poderes especiales, es un poco como un presidente del Parlamento, un presidente de una república, no... o sea, algún jefe de Estado realmente, en algunos casos. O un poco, si os imagináis Star Wars, pues yo soy el Senado, pues esto... Esta es la escena de yo soy el Senado, ¿no? Así que... aquí vamos con los poderes. En primer lugar, pueden acabar de forma prematura una sesión. Cuando una votación haya pasado la mitad del tiempo que tiene que estar votándose, pueden terminarla, esa votación. En segundo lugar, tienen medidas de emergencia. Podemos utilizar este poder de medidas de emergencia para enviar una propuesta al Senado que tiene mucho menos tiempo de reutilización para él que para unos miembros del Senado. Es decir que, si somos el custodio, podemos mandar con más frecuencia propuestas al Senado, ¿vale? Porque son medidas de emergencia, por ejemplo, pues yo qué sé, aumentar la flota o alguna actividad del estilo, ¿no? Compartir inteligencia. El custodio puede conseguir algo de inteligencia de todos los miembros de la comunidad galáctica de forma relativa a su poder de flota. O sea, por ejemplo, conocer el poder de flota relativo, ¿no? Es decir, cómo de fuerte está la flota enemiga o conocer un poco de la información de los países miembros de la comunidad galáctica con este poder. Y finalmente, otra opción que tienen es congelar las proposiciones. El custodio puede utilizar 200 de influencia para congelar una resolución durante cuatro años, haciendo imposible que esta resolución avance en el Senado durante ese tiempo. Aquí lo vemos, ¿no? Algunos actos. Y, de hecho, tienen también algunas resoluciones propias que tienen que ver con los límites del gobierno activo que puede tener el custodio. Aquí lo estamos viendo. Las reformas que pueden habilitar. Y, finalmente, instituciones galácticas, ¿no? Que tienen que ver también con este custodio. No sé si nos las detallan. Aquí hay varias como movilización galáctica. El futuro de la galaxia está en peligro. Flotas masivas deben ser movilizadas rápidamente. Incluso, aunque cueste esto, pues flotas mercantiles, ¿no? O sea, como que movilizas todas las flotas activas que tenga la galaxia, ¿no? Por así decirlo. Flotas amistosas, de alguna manera. Un poco como puede pasar en Dunkerque, ¿no? Que al final es como tenemos que mandar a todo el mundo allí a rescatar a los soldados. Con barcos de ocio, barcos pesqueros, todo tipo de naves. Pues un poco... Si habéis visto, por ejemplo, la película de Nolan, creo que es. Pues igual os resuena un poco algo similar con esa escena, ¿no? Con ese final. Un poco de spoiler ahí, quizás, supongo. Pero es algo histórico, supongo. Así que no sé hasta qué punto es spoiler. De la película. Fuerza de defensa galáctica. Pues de forma similar a las fuerzas de la federación. De las federaciones, pues ahora va a haber una fuerza de defensa de la galaxia. En la que podremos personalizar cómo son las naves y qué servirán a la galaxia, ¿vale? Las controlará el custodio. Si el custodio deja de estar en término, deja de estar en el cargo, en el poder. Esta flota pasará a ser una fuerza independiente. No la podrá controlar nadie. Hasta que un nuevo custodio sea elegido. O establecido, como lo queramos ver. Y bueno, podemos personalizarlas. Esas cositas están bastante chulas. Y finalmente eso. Que una vez hayamos aplastado a la crisis, nuestro servicio como custodio ya no será necesario. Y los poderes que nos dieron... Que vinieron con esta responsabilidad, pues han de ser devueltos, ¿no? Me pregunto si una vez hayas superado la crisis, tú podrás forzar tu mano, por así decirlo. En plan, seguir siendo el custodio, seguir teniendo los poderes de custodio de alguna manera. En plan, ir contra la democracia. Sería algo muy de Stellaris que dieran esa posibilidad. Así que... Está chulo eso. Dios mío, la música, tío. Es que no hay punto medio, lo siento. Así que por ahí van las cosas, tío. Bastante, bastante chulo. Bueno, dice que quizá haya sido una lucha dura, pero la galaxia lo recordará. Y quizá debas pedirle a la comunidad galáctica más poderes a la hora de ganar contra las crisis. Y aquí ponen poderes que quizá no quieras ceder, devolver fácilmente, ¿no? O sea que estoy muy, muy seguro de que gracias a esta frase, esas posibilidades de que tú sigas siendo el custodio aún después de derrotar a la crisis, sea posible, ¿no? Dice que esto captura mucho lo que está intentando hacer con Nemesis, con la nueva expansión, y que una vez una crisis haya sido derrotada, quizá la siguiente esté doblando la esquina, ¿no? En plan, a punto de aparecer. Y va a ser la hora de una diplomática. O sea que en principio eso vuelven las crisis diplomáticas. Y joder, eso era algo muy chulo de Victoria 2. Tengo muchas ganas de ver cómo lo implementan en este Laris. Y joder, va a estar muy chulo este DLC. DLC un poco, ¿cómo decirlo? No sé decirlo, en plan, no creo que sea de los DLCs más importantes, pero desde luego es un DLC que está chulo, ¿no? Que mete cositas únicas y ciertas herramientas para divertirte principalmente, lo cual creo que mola, ¿no? Así que nada, espero que os resulte interés este vídeo. La verdad que va pintando mejor y mejor la expansión. No creo que queden ya muchas cosas de salir, de anunciar. Supongo que saldrá el mes que viene, en abril como muy tarde, pero yo creo que saldrá en marzo en algún momento. Así que trataremos de disfrutarla cuando llegue. Veremos qué tal. Nada más, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.